hola chicos bienvenidos a dibujarte el día de hoy estamos con isaacorza así es hoy nos va a enseñar a dibujar una sirena y antes de empezar de mil disculpas porque no estuvimos con ustedes el martes y un problema y pues ayer ya saben facebook abajo ya no pudimos hacer nada pero hoy este es el segundo tip que les traemos en compensación del martes ok entonces bien entonces vamos a hacer un dibujo como hemos estado haciendo en últimas semanas un personaje fantástico en esta ocasión una sirena que la vamos a mover bastante para que se vea lo más dinámico posible bien entonces vamos a comenzar nuestro dibujo ahora tenemos toda la libreta ven aquí se puede ver más claramente el tamaño de nuestro caderno entonces como hemos dicho antes tratamos de ocupar nuestro espacio lo mejor posible entonces voy a dibujar una cabecita todavía no sé si este tamaño apenas si toco el papel incluso si por mi cara lo dibujaría más clarito pero no se vería debes de procurar que tu dibujo sea lo más claro sobre el papel de cierta esta cabeza todavía ni siquiera sé si es la que voy a ocuparse la mera lo voy a hacer más grande más pequeña entonces después de que busquejo la cabeza busquejo el cuello bosquejo un puntito que es el punto de la unión de las clavículas sumamente importante las clavículas están un poquito inclinadas hacia arriba y me permiten dibujar aquí la caja torácica esto es muy fundamental en el dibujo y a partir de la unión de las clavículas hacemos una línea central para lo que será la caja torácica y esta línea central me ayuda a que si yo quiero dibujar el hueco de la caja torácica lo puedo hacer siguiendo la línea central que había propuesto en inicio aquí lo voy a marcar un poquito más entonces voy a doblar un poco esta caja torácica porque decía voy a procurar que mi personaje tenga el mayor movimiento posible voy a marcar también una línea abajo de las clavículas y a partir de esa línea voy a dibujar el pecho porque también tenemos que ser muy conscientes del punto donde vamos a ubicar el pecho de nuestro personaje incluso aquí marcando el pecho me di cuenta que la caja torácica invadió el hueco de la caja torácica invadió el pecho entonces tengo que bajar un poquito el hueco de la caja torácica porque el hueco de la caja torácica tiene que estar bajo el pecho es muy importante, entonces miren guardamos un espacio entre las clavículas y el pecho y entre el hueco de la caja torácica y el pecho bueno sigo mi línea central entonces miren voy a ¿saben qué? estoy pensando que mejor para que tengas más movimiento voy a jalar el cuerpo hacia acá digamos voy a hacer esto como torciéndose ¿no? exactamente una torcedura bien pronunciada la línea central le va a pasar esto así y entonces para ocupar este lado de nuestra composición tengo que doblar la cola ahora de la sirena entonces sí tengo que hacer algo así y en este caso voy a proponer una cola bastante larga digamos y ponle mucha, mucha algo así más, más ahora vamos a ponerle más entonces vamos a ahorrar una borradera por aquí y muchas de las cosas que estamos haciendo se nos están ocurriendo en el momento bien, entonces ya que hemos propuesto eso tenemos que resolver la parte de la caja pélvica entonces debajo de la caja torácica vamos a encontrar el ombligo y aquí tiene que estar el estómago digamos los músculos abdominales exactamente entonces nos damos cuenta que aquí quizá nos falte un poquito porque si fuera un ser humano aquí tendría caderas entonces tenemos que aumentar la parte de las caderas otra vez ocupo aquí mi guamita y entonces hasta puedo ver la línea central de la cola de la sirena puede ser que esta línea central se pierda aquí junto a como si torciera exactamente está torciéndose entonces bueno ahí tenemos ya la más o menos la cola todavía creo que nos falta aquí un poquito de lo que serían las caderas si fuera un personaje humano entonces miren voy a aumentarle aquí un poquito y voy a colocar esta cola como si se estuviera aventando a primer plano o sea me refiero a que estuviera pasando más o menos esto miren puedo hacer la base general como si fuera un muchas veces lo he comentado como si fuera una llave así como cuando escribimos esa es la forma básica pero la podemos hacer más complicada aquí encima de la misma base le puedo colocar algunas curvas algo así por ejemplo entonces ya se hace un poco más dinámico y voy a dibujar así mismo y voy a levantar un poquito esta clavícula y en el final de la clavícula comienzo a dibujar el hombro porque así debe de ser siempre al final de las clavículas comenzamos a dibujar el hombro voy a dibujar aquí un brazo y pues la segunda sección del brazo que va a comenzar ancho se adelgaza y en general es un poquito curvo el brazo algo así y de este lado voy a dibujar el hombro ni siquiera voy a dibujar la conexión digamos exactamente del brazo con el hombro sino solo dibujo aquí como una especie de elipse ese es todo mi brazo y el antebrazo si se puede ver un poco más largo entonces bueno ya viendo lo que he estado bosquejando voy a achicar quizá un poquito mi cabeza algo así le voy a colocar el tridente en esta mano entonces como no se alcanza a ver la parte de arriba entonces este tridente tiene que estar volteando o lo voy a hacer volteando hacia abajo lo que quiera clavar exactamente entonces miren trato de esta línea que esta cruz respete la forma entonces miren hago esto voy a dibujar aquí un circulito y digamos aquí pues una punta para mi tridente si hago esas líneas curvas tiene que corresponder todo con esta línea entonces quizá también hago esto algo así más o menos a lo mejor aquí saco unos piquitos miren si aquí tengo este punto con esta línea inclinada que había hecho en un principio me sirve para que si hago la otra forma del otro lado de la lanza quede igual también esta línea todas estas líneas inclinadas las tenemos que estar respetando para que esto nos quede bien entonces miren aquí voy a hacer otra formita bueno y esa va a ser la forma más o menos de la lanza por causa de que se está levantando el brazo quizá se levante un poquito el trapecio y voy a dibujar ahora el cabello que lo vamos a tratar también aprovechando que es sirena pues de hacer lo más espectacular posible y como que flota en el agua exactamente entonces nuestras líneas las vamos moviendo así como este en heces exactamente como en heces son asistosas a palabra heces pero bueno no 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 de esas entonces voy a dibujar aquí también como que esto entra en puntita y aquí tiene una límite como en el caso de la sirenita de Disney que enseñaron en esta sección y puede quizá ayudar a nuestro dibujo y quizá bueno como también no es la sirenita de Disney podemos colocarle otros detalles por ejemplo no sé una aleta hay personas que le dibujan una aletita ahí a un lado del cuerpo y este y va tomando diferentes formas no las podemos explicar todas incluso estas curvitas tienen sus detallitos que podemos comentar pero pues bueno como siempre hemos comentado no tenemos todo el tiempo que quisiéramos voy a detallar la carita no tengo aquí mucho tiempo de explicarla a ver mientras haces la carita a ver chicos quien anda por ahí tenemos a Jorge Héctor Islan Islan hola él es alumno les mando saluditos que nos están viendo Paulo anda de Chirmoso profesor también este Luis López dice hola hola Diana Hernández dice genial el maestro es Corsa que veas Esio Ades Cruz hola saludos profesores hola hola Perlin se nos está viendo saludos Perlin se recuerden que yo voy a estar contestándoles sus dudas preguntas cuestiones si necesitan alguna información o lo que necesiten disculpen si he estado tosiendo me traigo tosecita de modo así es la vida y no se les olvide compartir el video con sus amigos con las personas que les interesa el dibujo o tengan algún alguna cuestión de estas y pues venir a visitarnos si es el caso bien entonces miren le aumente otras le puse aquí unas especies como de aletas no se que parezcan como en vez de las orejas ajá algo que se vea más este pues de mar no se yo no soy muy dado a hacer cosas de mar pero bueno en este momento está surgiendo le puse también una especie de diadema que a la mera hora le vamos a colocar otros detalles entonces pienso que hasta este punto donde hemos llegado es suficiente para que comencemos a definir este dibujo bueno también nos falta algo muy importante que si no lo definimos en este momento va a ser muy difícil hacerlo bien al rato que nos sufrimos a las manos va a ser muy complicado bueno entonces vamos a colocar aquí el dedo pulgar y dice los nudillos voy a colocar aquí los deditos esta manita es un clásico que enseñamos en el ritual aquí se ve muy pequeñita así que no podemos darnos digamos todo así el lujo así el lujo para poderlo explicar a detalle porque pues ni siquiera quizás se alcanza a distinguir por las pequeñas pero bueno ahí está la manita que por cierto les agradecemos a las personas que nos apoyaron el sábado pasado que estuvieron en esta clase especial que tuvimos y estuvimos regalando varios dibujos que también se subieron a Facebook los que nos están siguiendo en Facebook vieron las fotos de los ganadores de este concurso que estuvimos haciendo le voy a poner aquí también un brazalete entonces aquí se nos está juntando un nuevo dibujo para diferentes para futuros eventos que estemos realizando vamos a estar los invitando aquí en la escuela y pues con opciones a llevarse premios interesantes ¿no? exactamente entonces solamente para finalizar aquí este bosquejo voy a colocar unas sombras a ver mejor esta línea mejor puede pasar hacia acá o no lo sé ¿no? no, pero tendrías que cambiar la aleta no me parece que se quede entonces este bien vamos a nada más a definir unas partes de sombra que yo quiero que esta figura tenga quizá en esta parte quizá aquí abajo y con esto es suficiente ¿no? entonces vamos a comenzar a a pintar nuestro dibujo entonces este miren aquí tengo como siempre mi tinta barata mi pincel viejito pero que todavía hace punta y me gusta su punta entonces vamos a comenzar a definir nuestro dibujo vamos a ver a ver a ver quién anda por ahí desde dónde nos están viendo chicos mándenos mensajito por dónde andan en la ciudad en el país en otro país en otro planeta no creo pero pues puede ser acá dice Adán Rangel muy guapa la conductora y el maestro muy diestro no soy tanto conductora porque también soy maestra pero gracias y muy diestro el maestro es nuestro mejor profesor él es el que nos enseña a todos guapo ya saben que el video se queda ahí guardado o también se suben a youtube donde nos pueden seguir y hagan la práctica inténtenlo ustedes pueden incluso modificarle cositas hay ahí quienes por ejemplo les gusta hacer como rasgos de peces a besales o ponerle cola de tiburón o de ver algo diferente sí envíenme sus propuestas hay algunos que me han enviado su intento particular algunas veces con unas modificaciones y pues es buena regla de retroalimentación por ahí también de la clase del profesor Hugo mandaron un dragoncito ahí modificado y se veía bonito Adán Rangel dice desde Coahuila saludos allá a Coahuila ¿Quién más? ¿Quién más? Ahorita nadie más Muy bien entonces seguimos con este dibujito aquí la carita la teníamos muy poco definida así que para entintarla y que no cometamos ningún error hay que tener mucho cuidadito hay que hacerlo con mucha tranquilidad con mucha paciencia el pincel al aplicarse no se aplica como digamos no es como escribir no sé cómo decirlo pero es un alabón sutil es una labor artística es algo casi casi que se podía decir que se tiene que hacer ahí ya cometiste el vicio como con cariño ¿cuál vicio? que empezaste adentro hay que empezar acuérdense de arriba hacia abajo y si eres diestro pues de izquierda a derecha si eres zurdo de derecha a izquierda exacto pero pues uno comienza así como para al menos no comienzar por acá así porque si no ya hubieras hecho un matemillo entonces pero si hay que procurar eso pero bueno al aplicar la tinta no se aplica como digamos sería algo así lo quisiera ejemplificar como cuando se digamos no es un plumón o una pluma es como cuando alguien por ejemplo no sé juega fútbol y si ya es muy bueno pues no patea el balón digamos a lo no sé cómo decirlo si no es una palabra una palabra sencilla pero vaya lo patea con cierto sentido muy particular con técnica exactamente con técnica pero a algunos le pegan tan bonito que ya parece arte lo que hacen es agirito miran si si o sea saben exactamente lo que están haciendo con los pies y algunas veces vemos videos de gente que maneja el balón y de verdad te parece que están haciendo magia o parece algo artístico lo que están haciendo entonces así también el uso de los materiales del dibujo requiere la destreza exactamente requiere de mucha práctica porque no es nada más como seguir la línea y pasarla por encima del dibujo sino que de verdad hay que darle un sentido a cada línea que se dibuja no hay línea que se haga a la cual no se le deba de tener un cuidado particular entonces por eso es muy necesario esto no nos lo van a decir en cualquier lado y a fin de cuentas es una técnica y como técnica pues tienes que tener un sentido de las cosas un orden también y pues tienes que practicarla ¿no? dominarla como tal exactamente entonces yo siempre comento que este si vamos a usar nuestro tiempo es un si te gusta el dibujo es muy bueno aprender este tipo de técnicas son muy ricas como siempre he comentado anteriormente nunca se termina de aprender ninguna técnica en hacer el dibujo no se puede ser tan bueno que se sepa todo entonces nunca dejas de aprender exactamente entonces es como por decir si quieres un pasatiempo y haces un sopa de letras terminas tu sopa de letras y no aprendiste nada realmente no es como que quizá quizá tu cerebro se despertó un poquito pero realmente pero realmente más allá de eso no no se produjo algo más en particular en cambio cuando por ejemplo se practican diferentes técnicas en este caso la tinta china pero pues aquí en dibujarte school vemos acuarela acrílico y las técnicas de color en computadora entonces también en la computadora si tú sabes usar bien un pincel de estos cuando requieres dibujar en la computadora en la tableta digital y es menos pesado pues la verdad es que es mucho más sencillo es como los que saben patinar en patines en línea y un día los llevan al hielo y cuando los llevan al hielo resulta que les toma muy poquito tiempo acoplarse al hielo y de pronto ya andan haciendo todo tipo de acrobacias muy diferente de quien no sabe nada de patines y de pronto tiene que ir al hielo y lo echas al hielo a morirse exactamente es un espectáculo para los que lo estamos mirando pero para la persona que se está cayendo pues es muy feo entonces así pasa con el pincel si tienes un buen manejo del pincel entonces casi que cualquiera de las otras técnicas de dibujo pues resulta muchísimo más fácil de comprender estoy poniendo sombritas que dependen del conocimiento anatómico no les estoy comentando todas voy a sombrar un poquito este el brazo de esta de esta parte entonces este bien voy a comenzar también con el cabello por lo pronto no lo voy a sombrear al final decidí si lo quiero o no sombrear así darle la forma exactamente uso mi clásico pulso de borracho todos debemos tener así como debemos tener un pulso un buen pulso para lo preciso también es de mucha utilidad tener un buen pulso para lo impreciso para lo inexacto como los árboles las piedras no sé en muchas ocasiones se necesita no todo en el dibujo es la absoluta precisión en muchas ocasiones se tienen que hacer cosas bien gestuales este porque en la naturaleza pues no las las cosas no son siempre absolutamente precisas tienen todo tipo de formas caprichosas y bien entonces voy a completar también el cabellón de este lado la etna Leticia García dice me gusta muchísimo que padre está gracias por estos videos me encantan saludos desde Ixtlahuacan del río saludos hasta allá gracias por vernos y que bueno que les gustan estos videitos ya saben que aquí estamos martes y jueves y si no pues les damos les damos alguna otra extra así es entonces hago estas curvitas y después las pego a la cola esto es un ejercicio que nosotros hacemos en la parte school cuando pillamos ropa pero se puede aplicar perfectamente para este tipo de personajes entonces miren a ver completo aquí el cabello algo así voy a poner las aretitas estas del otro lado entonces miren voy a a dibujar el tridente también siempre les comentamos en dibujarte school que es muy importante que sepamos dibujar líneas tanto rectas como curvas el buen dibujante hace muy buenas líneas rectas pero también hace muy buenas líneas curvas las curvas bien curvas o sea un círculo si lo dibujamos hay que procurar que nos quede bien circular pero si dibujamos algo recto también debemos de procurar que nos quede bien recto en este caso particular voy a enchocar mi cuaderno para que el pulso me quede mejor para para este tridente que tiene que quedar derecho con el maestro que decía que si no lo puedes hacer este en cualquier ángulo entonces no lo sabes hacer o sea que él estaría diciendo que realmente yo no sé hacer líneas rectas porque estoy girando mi este mi cuaderno entonces recuerdo que mi profesor en cualquier ángulo podía hacer cualquier línea lo cual realmente es sumamente aparatoso inténtelo algún día tenemos tenemos un ángulo en el cual las líneas rectas nos van a quedar más rectas quizá no lo pueden ver con todo su detalle pero yo que lo estoy viendo me enorgullezco de mis líneas porque están bien derechitas y hacerlo con un pincel de pelo realmente es un reto por eso comento yo miren si alguno de ustedes por ejemplo vamos a pensar que es aficionado ¿cómo se llaman los que se suben a su bicicleta y hacen acrobacias? ¿el BMX? ah pues eso entonces hay gente que se sube a sus bicis y hace grandes acrobacias y sorprende su destreza para ese tipo de cosas pues realmente yo muchas veces les recomiendo a los muchachos que me comentan que practican esas cosas pero les digo mejor les debes dibujar porque se hacen muy buenos por ejemplo en la bicicleta pero en ocasiones lastiman un poco su cuerpo y a veces cuando tienen más edad aunque siguen siendo capaces de hacer las cosas digamos sus capacidades físicas disminuyen y ya no pueden seguir realizando las mismas acrobacias que hacían cuando eran más jóvenes aunque tienen el conocimiento ya no lo pueden hacer porque su cuerpo no se los permite y una de las virtudes por ejemplo del dibujo o en este caso la tinta china es que todas aquellas virtudes que se adquieren pues no la edad no es un impedimento lo podemos seguir practicando digamos no es muy raro el caso el dibujar genera un impedimento físico entonces por eso si tú practicas por ejemplo tinta es una capacidad que siempre te va a acompañar que no se pierde que que vayas un conocimiento acumulativo bueno y que también en algún momento hasta te puede sacar de un apuro ¿no? exactamente yo siempre comento también si sabes dibujar eres por así decirlo como el dibujo es parte del ser humano pues si sabes dibujar eres por así decirlo una mejor persona porque si el dibujo es parte del ser humano y tú aprendes a dibujar pues eres más humana por decir usar una expresión bueno entonces vamos a seguir con esto mira otra vez uso mi impulso no busco la posición absoluta ajá entonces más o menos así está terminada nuestro dibujo solamente nos resta meter todo un montón de detalles pero ya terminamos la base general entonces vamos a seguir añadiendo detalles este vamos a colocar unas sombras aquí en abajo así y este y sobre estas sombras a veces le colocamos algunos detallitos bien algo así y más anda por ahí chicos andan muy calladitos normalmente me dicen y me dicen y me dicen ahora que pacho que les está pareciendo el video como lo ven que tema les gustaría ver ya sea relacionado a este o no coméntenos y recuerden compartan el video bien aquí voy a aplicar unas cuantas pinceladas como tratando de que sean ligeramente curvas como simulando las formas de las escamitas pero no tengo por qué dibujarlo absolutamente pero hay muchos dibujos en los que se dibujan escamita por escamita y le ponen una sombra por sombra por sombra de las escamitas y queda muy bonito el trabajo porque es muy detallado pero no siempre no siempre es necesario puede con pequeñas manchitas podemos dar a entender el volumen que deseamos también las manchitas no tienen que estar en absolutamente todo el cuerpo en este caso de esta sirena sino basta con que en las partes más sombreadas coloquemos coloquemos estas pequeñas sombras y ya de esa manera como que el ojo advierte la existencia de una textura como esta de aletas entonces miren voy a hacer esto y también en la colita voy a colocar algunas algunas sombras digamos algo así por ejemplo también voy a colocar otra sombra las trato de colocar siempre a partir de la puntita de mi lado en este caso izquierdo estoy colocando estas sombritas y se van difuminando un poquito miren igual tomo la puntita y difumino tomo la punta difumino trato de dirigir las líneas de mi tinta hacia la hacia donde está la cola así me voy difuminando para difuminar presiono menos el pincel y yo tengo estas líneas que en pantalla quizá aparecerían incluso algunas líneas como si estuvieran hechas con lápiz pero no es simplemente que estamos soltando el pincel para que suelte menos tinta la menos tinta posible y nos dé medios tonos de tinta esto de los medios tonitos es un poquito difícil conseguirlo es muy fácil equivocarse con una equivocación nuestro dibujo se puede arruinar si traes mucha tinta o un poquito de más por eso ponía ese rato el ejemplo de la bicicleta porque realmente este es un terreno escabroso o sea es decir no tenemos que salir a la calle para tener esa emoción para tener esa emoción si exactamente para tener una emoción fuerte porque la tinta china cuando se empieza a practicar como es muy escandaloso el color negro sobre el blanco del papel pues este yo les decía no recuerdo a quien le decía que si dibujaste en tinta china nunca se te cayó la tinta china blanca encima del papel entonces quiere decir que realmente no practicaste la tinta china porque a todos se les ha caído una vez y justamente con el tiempo en la práctica nunca ya se cae la tinta y nunca se le cae a uno una gota encima del papel curiosamente cada quien agarra como que son mañas hay técnicas particulares para que nunca se caiga o bien cada quien se hace de una manera y ya no se le vuelve a caer la tinta entonces bueno voy a añadir aquí unos brillitos a mi lanza si tuviera todo el tiempo del universo pondría estos brillitos con sumo detalle ya saben que luego lo vamos a escanear lo vamos a colocar en la compu le vamos a hacer cositas y se los traemos ya bien bien terminadito si y realmente cuando lo trabajamos en la computadora le damos unos diez minutitos y realmente no piensen que lo volvemos a hacer en la computadora para que quede bien publicado no realmente son pequeños detallitos los que le mejoramos en la computadora y siempre es bueno tener como esa opción de complementarte ¿no? porque pues uno haciendo las cosas a mano pues siempre vas a tener pues cuestiones ¿no? no podemos ser tampoco siempre perfectos entonces si tienes manera de didáctico que mejor ¿no? si nosotros no pensamos que el dibujo manual sea este no sea arcaico y que el dibujo en las computadoras sea lo mejor tampoco pensamos que todo se termine en el dibujo hecho a mano sino que cada cada aspecto ya sea el dibujo hecho en computadora o el dibujo hecho a mano cada uno tiene su espacio hay veces que conviene hacer algo a mano y se ve mejor o se dibuja más rápido hay veces que conviene hacerlo en la computadora es más rápido más preciso o incluso más espectacular cada forma de dibujo tiene su campo de aplicación entonces por esa razón todos los estudiamos aquí en dibujarte estoy dibujando ahora el cabello decidí a la mera ahora si hacerlo negro así que me tengo que apurar porque ya nos tardamos mucho miren dibujo áreas negras dejo pequeñas líneas blancas este para que simulen brillos en el cabello miren entonces voy a dibujarlo un poquito gestual algo así quiero una sombra aquí abajo del cuerpo para que se distinga la diferencia clara entre la cola y el cabello entonces también aquí quiero grandes cantidades de negro para que se distinga donde está el cuerpo entonces este digamos algo así algo así también por ejemplo y a ver donde más necesito grandes áreas negras a ver como la parte interna del cabello exactamente si normalmente como bien dice sniper casi siempre aquí en la parte de la nuca o en la parte de los planos traseros del cabello suelen ser más oscuros así que si vamos a dibujar luces que sean unas luces muy simuladas muchos dibujantes cuando son aficionados suelen colocar el mismo tono por ejemplo de color al cabello que si el cabello por ejemplo es rojo en todas partes de su dibujo el cabello tiene la misma cantidad de brillos o de sombras y realmente está saliendo concentrada si en estas áreas lo que está pegado al cuerpo suele ser de esa manera y bueno en diferentes secciones bueno no es una regla absoluta tiene sus variantes pero bueno depende mucho de la luz pero si ya es otro tema muy aparte exactamente entonces miren sigo sombreando aquí a ver ¿quién más anda por ahí? nadie más ya no nos quiere no nos comenta ok bueno pues con que les aproveche el video si con que les aproveche exactamente entonces este ahí estoy vamos a chicos les recuerdo que pues nosotros tenemos un curso muy completo de dibujo en sí vemos desde lo básico anatomía rostro manos y pies detalles todo eso hasta como hacer una ilustración colorearla como hacer un cómic también incluimos el conocimiento digital en nuestro curso entonces les recuerdo que pueden venir e iniciar el día que ustedes quieran o sea no hay un impedimento para ustedes ok ya sea que lo quieran tomar todo completo o sea los 16 módulos o que quieran tomar algunos en específico si sienten que hay áreas del dibujo que les está como complicando ¿no? cualquier información que requieran pueden llamarnos pueden mandarnos mensaje por aquí por Facebook pueden mandarnos WhatsApp allá abajo están apareciendo las redes que tenemos disponibles y donde nos pueden ver donde nos pueden encontrar ok entonces no hay perfecto chorros bien entonces si quieres aprender todas las técnicas del dibujo en el arte school tenemos de todo todo lo que esté relacionado con el dibujo aquí vas a encontrar varios profesores que tienen experiencia en diferentes campos por ejemplo en animación que es algo de lo que no hablamos mucho aquí pero pues también en esos terrenos si tienes dudas pues aquí en dibujarte school te podemos asesorar acerca de cualquiera de los temas recuerda que nuestra intención como escuela de dibujo es que aprendas todos los temas del dibujo anatomía movimiento luz y sombra color composición escenario todo todo lo que sea necesario para que si sabes ya dibujar mejores todas tus técnicas del dibujo y conozcas las bases más profundas del dibujo y si no sabes nada del dibujo también puedes aprender desde las mismas bases desde lo más elemental entonces este bueno pues pienso que vamos a dar por terminado aquí nuestro dibujito quizás solamente hace falta hacer bailar un que otro cabello por ahí un que más soltura que no se vea tan plasta siempre traten de que el pelito como que baile por ahí si el pelo nos ayuda mucho a darle composición a nuestros dibujos a veces es difícil buscar una buena composición pero el cabello a veces es una solución hasta tramposa si ustedes quieren para que la composición se vea más impresionante bueno entonces este por mi parte este dibujito se queda aquí entonces este pues no sé si hay otra visita que dar este sniper no pues nada más ya saben aquí los esperamos pueden venir a la escuela en los horarios que tenemos disponibles y tomar una clase demo está sin ningún compromiso por si quieren probar nuestro sistema ver cómo nos desenvolvemos o conocer al profesor saben a lo a ver este entonces cualquier este duda pregunta cuestión que tengan estamos aquí para servirles esperamos ver sus prácticas sus dibujitos no olviden compartirnoslos y compartir el video con las personas que les interesa el dibujo el arte o les guste ver este tipo de cositas o aprenderlas muy bien pues yo creo que hasta aquí quedé de parte de dibujarte es cool de sniper me despido de ustedes les agradezco que haya estado con nosotros hasta la próxima shudderstock music 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 music